María Fernanda Vidarte, quien representó a Barranca Bermeja como distrito en el Imperialato Nacional de la Cumbia en el marco del Festival Nº 35 de la Cumbia en el Banco Magdalena, fue elegida como Princesa Pocahoyana 2021, segundo lugar en la noche de elección y coronación. La representante entregó un mensaje a la ciudad. Muy agradecida con Dios, quiero contarle a Barranca Bermeja que aquí tiene su Princesa Pocahoyana 2021 del Imperialato Nacional de la Cumbia, agradecerle a esas empresas, a esas personas que de una u otra manera apoyaron a este gran esfuerzo y a este proyecto tan soñado para mí. Esto es lo mejor que nos puede pasar este título tan importante en vísperas del centenario de Barranca Bermeja. La Emperatriz 2021, título obtenido a la ganadora, fue otorgado a la señorita Córdoba, Wendy Milet Jiménez. Se espera en las próximas horas la llegada de nuestra representante de la ciudad, la Virreina Nacional del Imperialato de la Cumbia 2021.